Los talentos de Higüey son el hombre de la culebra, el del ganso, el tatuaje de amable y el tatuaje del alfa. Esos son los talentos de Higüey. Que el merengue desaparezca, porque el merengue es uno de los ritmos más bailables y más reconocidos en el mundo. Yo no creo que vaya a desaparecer el merengue. Apoya a los nuevos talentos, Silvio. Apoya a los nuevos talentos, por favor. Si el bien del merengue era para su bolsillo. Estás escuchando Radio Play 103, la más buscada en streaming de la República Dominicana. Dale play a tu vida. El sonido Radio Show. Hey, sean todos bienvenidos al sonido Radio Show. Una entrega más de lo que es el sonido Radio Show por Radio Play 103.3. La radio de todo el este, no hay forma. Y nos encontramos, tú tenías como 20 años que no volvías. Dímelo, Giovanni Martínez. Pero ve acá, yo estaba aquí los otros días, mi hermano. Sí, hace como diez. Hace más de una década. Un par de meses. ¿Qué fue lo que te pasó? Que tú no me invitabas, dime. Yo voy a llegar aquí como que esta es mi casa. No, esta es tu casa. Gracias, mi hermano, por la invitación. Gracias por la invitación. Estamos aquí, tú sabes. Hay un tema sonando duro por ahí. Estamos trabajando un temita nuevo. Estamos trabajando un temita nuevo. Se llama... ¿Cómo se llama? ¿A dónde vamos a parar? Hay un par de... Se está invirtiendo unos cuartos ahí. Porque está sonando bien la vaina. Se está invirtiendo una cosita y no mucho. Una cosita. Dios. Una cosita, mamá. Claro. Se está invirtiendo porque lo estoy escuchando por todos lados. Que va, que va, ¿no? El tema está sonando porque a la gente le gusta. La gente le gusta y está dándole el apoyo sincero. Gracias a los amigos locutores, a los DJs, a la gente... ¿Y dónde están tocando los DJs? ¿Eh? ¿Dónde están tocando los DJs? Ahora mismo están tocando en su casa. Y haciendo live en vivo, tú sabes cómo... Bueno, la vaina está bien. La vaina está frizada ahora, pero... Mira, yo va. Con Dios del Ander todo va a pasar pronto. Sí, hay... Por ahí anda un video del pelado del mambo que dice que tiene miedo que desaparezca el merengue. Que le pase lo mismo que le pasó al jazz en Nueva York, allá en Estados Unidos, que desapareció. Giovanni Martínez, ¿no tiene miedo que desaparezca el merengue? Bueno, sería un poco difícil para el país, digo yo, el mundo, que el merengue desaparezca. Porque el merengue es uno de los ritmos más bailables y más reconocidos en el mundo. Yo no creo que vaya a desaparecer el merengue. ¿Se puede bailar bachata? Sí, pero sin merengue no hay fiesta, compañeros. Sin merengue no hay fiesta. Yo lo que te digo es que debemos de apoyar más el merengue. No a mí. Sí. Si no al merengue en general, a los nuevos talentos, que hay que darle oportunidad a los nuevos talentos, señores, vamos a apoyar a los nuevos talentos, vamos a escuchar su música, vamos a seguirlo en los canales de YouTube, en su Instagram, en su Facebook. Para sacar los nuevos talentos no hay... Lo que no hay es dinero. No hay dinero. Es dinero lo que no hay. No hay dinero en los nuevos talentos. Entonces, si no hay dinero, no hay apoyo. Sí. Porque el apoyo aquí es por el dinero. Sí. Hay un programa que ya se ha dado duro, duro, duro. Se ha dado muy popular, que es el show de Silvio. Muy duro, muy duro. Hay mucho artista del merengue, del año, los años dorados, dígase 90, 80. Mira lo que te estoy diciendo ahí mismo. ¿Por qué Silvio no lleva los nuevos talentos al programa? No. ¿Por qué no lleva ninguno de los nuevos? No hay búsqueda. Atención, Silvio Mora, no hay búsqueda con los nuevos talentos del merengue, porque vemos que hay muchos artistas del merengue, ya que ha ido Johnny, Fernando Villalona, Rubi, pero muchísimos artistas. Está diciendo algo peligroso ahí, si es con búsqueda y la vaina tajodona. Parece que hay una búsqueda, porque vi un video esta tarde del pelado, del mambo, diciendo que si el bien del merengue era para su bolsillo. No, así no, así no. Es que si queremos apoyar al merengue, no puede ser con dinero, porque los nuevos talentos no tienen dinero, no hay casa de izquierda. No hay nada. No hay apoyo, o sea, no tenemos un empresario que invierta. O sea, nosotros estamos sacando, arañando los bolsillos que no tienen, por cierto, los bolsillos. No, no hay. Y si hay que pagar para uno ir a un programa, o sea, un programa que está en la palestra pública. En la palestra, porque mira, lo de Silvio Mora está bien. Él es merenguero todavía, está haciendo su... Está bien, está bueno. Está trabajando su proyecto, alguna vez se lo veo ahí publicando. Pero Silvio que apoya los nuevos talentos. Silvio. Sí. Tú eres mi hermano, Silvio. Te quiero. Tú lo sabes que nos encontrábamos siempre en el palacio allá, las dos guaguas de los músicos, la tuya y la mía. Apoya los nuevos talentos, Silvio. Apoya los nuevos talentos, por favor. Él sabe que debe de apoyar los nuevos talentos. Vamos a dividir la carga. Él se arrollaba, de vez en cuando, Silvio, tú te arrollabas, tienes que apoyar a los nuevos talentos. Porque tú sabes lo difícil que es sonar un merengue. Bueno, él se ha montado en ese caballo porque es difícil, manito. Es difícil. Cuando tú encuentras un apoyo, tú vas más liviano, tú vas más cómodo. Pero yo lo que me pregunto es, Silvio salió en plena pandemia con el show de Silvio. Y no estaba tirando merengue. Dijo, bueno, me voy a sustentar de aquí. Estaba en olla, me parecería ver a Silvio. A Silvio. Bueno, ahora mismo el que no estaba en olla. Es difícil porque todos estábamos en el mismo caballo. Yo mismo tenía un año y dos meses que no tocaba. Sí. Y toqué el mes pasado y ya vinieron y cerraron otra vez. O sea que se volvió a joder la vaina otra vez. O sea que Silvio tenía que estar en el mismo caballo también. No Silvio, no. El país entero. Dios. El género completo del merengue. Sí, 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 sí. El género completo del merengue y dembo y toda la vaina. No, del dembo los muchachos tocan todos los días. Los que tocan clandestinos. Sí, tocan todos los días. Esos muchachos también. Bueno, gracias a Dios. Porque. Y bendiciones para ellos que han podido mantener. A su cuenta ellos cobran por su música, en su plataforma, todo bien. Ellos se pueden sentar a los tals. La vaina es el merengue. Yo quiero cobrar en la mía. Señores, síganme. Suscríbanse que eso es gratis. Suscríbanse a mi canal, que eso es gratis. Nadie le va a cobrar un peso. Es gratis. Ayúdenme ahí. Mira, el nuevo tema que está trabajando. ¿A dónde iremos a parar? ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Claro, ese es un tema de Marco Antonio Solís. Sí. Lleva una adaptación al merengue. Grabada en el estudio de Junior Mayor. Sí. Arreglada por mí. Arreglo de tu yoga. Es un tema bonitísimo, chulo. Apóyenme con ese tema. Sí. Mira, yoga. Tú lo estás poniendo, a propósito. Sí, eso se pone siempre. Se pone. Porque tú crees que tú estás aquí. Sí. Siempre se pauta. Aunque me dio uno por el que tú estabas caliente, no sé. Pero caliente, ¿por qué? Yo no sé por qué está caliente. Se supone que si no se está haciendo fiesta, si no se está tocando, qué caliente va a estar. Sí, no hay dinero para pagar, Payola. No hay efectivo. Señores, les voy a repetir otra vez, Dinamita. No hay dinero, Papayola. Efectivo. No hay dinero, no hay money. Dios, entiendan eso. Apóyenme ahí. Cuando la vaina llegue, entonces vamos a resolver. Ahora, hay muchas personas que se cansan de apoyar. Sí, pero es que si el talento no se pega, ¿con qué te va a resolver, Dinamita? Orlando, Orlando el artista. Mi hermano. Está haciendo buen merengue, pero le está pasando lo mismo. ¿Qué está pasando en la carrera de Orlando? Ay, no te sé decir. Está frisado. Pero no está grabando otra vez, Orlando. Sí, está grabando otra vez, pero sin dinero. Orlando, mi hermano. Un saludo para mi hermano Orlando, el artista. Un tema bien bonito. Estaba grabando lo que hice ahí donde Junior. Yo va. Ese tema, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Es un tema romántico. Tema romántico, con su swing. ¿Cuándo Giovanni Martínez B. Swing piensa hacer otro merengue de esos sabrosos, que pone bailable, que pone a la gente a moverse? Sí, tipo mambo. Un merengue de mambo. Sí, un merengue de mambo. Vamos a planificar eso. Por ahí viene algo ahí, pero no se puede decir. Oye, ¿qué pasa? A veces nos confundimos, porque ese mismo merengue, yo le pudiera poner la música de mambo, y ya es un mambo. Sí. O sea, que no tenemos que variar las letras, sino ponerle una música bien contagiosa. Pero eso viene, eso viene. Bueno, después que la pandemia cese un poquito y empiece a entrar dinero, vamos a grabar de nuevo y vamos a tirar vaina nueva para la calle. Yo tengo un paquetón de temas, de secuencias hechas ahí, de demo que se puede grabar, que eso viene, eso viene. No, la vaina está bien. Mira, por ahí viene un remix de muchos artistas, de merengue, bachateros. Yo te di un silla, ¿verdad? Sí, por ahí viene algo bueno. Viene algo bueno, que con eso que nos vamos a buscar todos. Dios, no, tú sabes que eso va, hermano. Mira, yo va. ¿Dónde está Jochi? No, Jochi fue a pasar el charco ahora mismo, acaba de pasar el charco. ¿Cómo el charco? ¿Él vive de aquel lado del río? Sí, de aquel lado, se fue para Europa ya. Ah, se fue para Europa, hermano. Me hizo un bulto en estos días de que aquí iban a invertir un dinero en B-Swing. Me dijo, y se me fue ya. Se fue, se fue, Jochi está bien, la Jocheta. Mira, yo va, no se está tocando, no hay fiesta. No se está tocando, no hay fiesta. No hay actividad clandestina. No, no, no podemos hacer eso, Dinamita. Oye, imagínate. ¿Tú no te atreves a tocar en un club clandestinidad? Oye, ¿qué le pasa? Un democero, cuando arranca solo, ya él se llevó el grupo completo. Sí. Pero, ¿tú te imaginas 14 tígueres corriendo atrás de ti? En el campo. Tú con 14 tígueres atrás y una loma de equipo que se te llevan al policial de equipo también. Es fuerte. No, así no, no se puede. Pero tú le puedes dar con pista. Oye, Dinamita. Para que te busques. Y los músicos que se mueran de hambre. No, eso es un problema. El gobierno debería hacer un plan para el merengue. El gobierno debería apoyar a los nuevos talentos porque los cuartos que dieron, nada más se lo dieron a los verdugos de arriba. Los nuevos talentos no les dieron ni un peso. A los músicos de verdad no les dieron un peso. Ni uno. Ni uno. Y la gente me pregunta, dice, ¿cuántos te dieron así? A mí no me dieron nada. A mí no me dieron ni uno. Ni uno. Ni uno, Dinamita, me dieron a mí de eso. Suscriban, señor, señor, al canal de Giovanni Martínez. Yo necesito cobrar un dinero que tengo perdido ahí, señores. Son muchos. ¿Qué tú dices, Dinamita? ¿Tú empezarías a repartir desde que llegue? Claro, desde que empiece a llegar dinero hay que tirar para los amigos de uno. Vamos a activar las redes. La gente que apoya. Sí. Hay que devolverle para atrás. ¿Sí o no? ¿Y cómo se le va a devolver? Si no, hay que suscribirse. Hay que suscribirse. Suscribirse al canal de tu Yoba, Big Swing. Big Swing Merengue. Mira, Yoba. Usted va a ver la foto con un caquito pelado que está ahí. Ese soy yo. No, también. No los otros canales, ¿verdad? Yoba, un mensaje para esos programas de merengue que se están buscando todos, solo ellos. Dios. Se están buscando. Saludos. Oye, tengo un hermano que me apoya full, full. Oye, merengue. Oye, merengue, sí. Oye, merengue. Apoya los talentos. Mira. Bien. Apoyando todos los nuevos talentos. Pero se está buscando unos cuartos. No, sin dinero. Sin dinero. Mi hermano Rudy Ventura. Mira, un abrazo, hermano. Te quiero muchísimo. No. Yo no mandé ni un peso para allá. Y mandé el tema. De una vez está arriba a la plataforma. Ese tipo está apoyándome. Ahí está en mambo ya ese tema aquí. Ah, yo no sé. Yo lo mandé. Si no lo han subido, no sé. Porque yo no estoy. No estoy yendo a pautar los temas a la emisora. No me he ido tú. Señores. Atención, Wilson. Apoya. No, Wilson, Wilson, el de Estrella me lo subió. ¿Quién más lo subió? Alden me lo subió. ¿Quién? De Estrella. Génesis. No, no. Yo no sé. Ahí no más. La gente no solo se vive de esto. Ah, bueno. No solo de pan vivirá el hombre. Génesis de Bávaro me lo pautaron. Sí. Son gente buena. El chico Power. Pero aquí hay unos azarosos que ni eso pautan. Son malos, malos. ¿Por qué no te voy a hacer tan malos? Están sonando unos tigres que ellos no lo han visto en su vida nunca. Ni lo van a ver. Ni le van a dar un peso tampoco. Y entonces a nosotros, los de aquí, a Johnny, a Encaradora, a Tuyoba, no lo apoyan. Vamos a apoyar a los talentos de aquí, señor. Hay que apoyar. Hay que apoyar para que la vaina llegue. No solo de pan vivirá el hombre. Y después decimos que el merengue no sirve, que no se oye, que no tenemos talento aquí. Porque, oye, otra vaina, Dinamita. Los talentos de Higüey. ¿Tú sabes cuáles son los talentos de Higüey? ¿Cuáles son? O el tatuaje de amable. Sí, ese sí. Ese es un talento, Higüey. El tipo de la culebra. De la culebra. Y el del ganso. Sí. Esos son los talentos que tiene Higüey, señores. Los que se tatúan las vainas del alfa. El tatuaje del alfa. Oye, señores, yo voy a tener que hacer un tatuaje de una gente. ¿De quién me hago un tatuaje para ver? Dense de esa vaina. Si yo me pego. Buscan los artistas. No, no, no. Esos de YouTube, influencia, los que vienen a buscar. Esos son los talentos de Higüey son el hombre de la culebra. Sí. El del ganso. El tatuaje de amable y el tatuaje del alfa. Esos son los talentos de Higüey. Y mortalizó a Amable ahí mismo, ese verdugo. Muy bien, por él tu época. Amable se merece eso y más. Sí. Pero él no es talento, señores. ¿Cómo va a cambiar? Ayúdenme, ayúdenme. Redes sociales Giovanni Martínez, Big Swing. Así mismo. Arroba tu Giovanni Big Swing en Instagram. La pueden buscar así. Arroba tu Giovanni Big Swing. En Facebook estamos como Giovanni Martínez y su Big Swing. Y en YouTube, Big Swing Merengue. Está bien la vaina. Big Swing Merengue. Hay un tuto al mundo ahora mismo. Sí. Vamos, que se va a acabar el mundo en un ratico. Dios. Vamos allá. Esto es El Sonido Radio Show. El Sonido Radio Show. Radio Show.